Esta vez la hora de encuentro fue muy a la madrugada, pero valía la pena, ya que todos los asociados de Flormacop, junto con su gerencia y asesores, se dirigían a realizar su asamblea general, esta vez en el municipio de Melgar, Tolima. Iniciamos nuestro recorrido desde la tienda Flormacop, hoy vamos a celebrar la asamblea general con nuestros asociados. Vamos a reunirnos en el Hotel Cualamaná de Cafán Melgar y ahí vamos a tener a todos nuestros asociados para darle las buenas noticias del avance que ha tenido Flormacop. Sí señor, claro, efectivamente vamos con todas las ganas a primero la organización de nuestra junta directiva y luego de pronto darnos un buen recreo también que nos lo merecemos. Este año se cambió la sede de la asamblea y eso es bueno para la gente. Sí, este es el primer paso porque el proyecto es en uno o en dos años tener a todo el grupo Flormacop reunido en San Andrés, este es el primer experimento que vamos a hacer de sacarlos, desconcentrarlos de Bogotá. Les quisimos invitar a la tienda Flormacop porque es un modelo totalmente diferente que hay en el país. La tienda Flormacop es una bodega que tomaron en arriendo con el fin de generar ingresos para la cooperativa, con una sala de negocios y módulos para arrendar, en conjunto un gran espacio para exhibir y vender flores, plantas vivas y complementarios, que según lo proyectado muy pronto dará ganancias a todos los asociados. Pues estamos hoy en el inicio de la asamblea de Flormacop, en un nuevo espacio, aquí han recibido hoy a la gente, tomando tintico y además presentándole acá cosas nuevas. A ver mi señor, buenos días, ¿cómo está? El espacio de Flormacop, muy bonito, mire, tenemos una buena exhibición para, no solamente para las personas de aquí de Bogotá, sino también para que por medio de él se extenderá a todo el país. De la tienda, pues es un gran beneficio para la cooperativa, nos ha ido súper elegante, necesitamos extender este proyecto para todas las ciudades y ojalá para todo Colombia. Agradeciéndole primeramente al gerente que ha hecho una buena gestión, una buena labor, ha tenido una buena iniciativa y ha dado impulso a este gran mercado de viveristas, como es la tienda Flormacop. Y en unión con las flores, pues nos ha dado un buen resultado, una buena empresa, una buena unión. Después de recibir con tinto y presentar a los que no conocían la tienda Flormacop, se inició el recorrido hacia el Hotel Cualamaná de Cafán Melgar, para cumplir con lo especificado para ese día, la Asamblea General 2020 de Flormacop. ¿Qué expectativas hay con la Asamblea? ¿Qué temas interesantes se van a tratar hoy? Bueno, siempre lo que se ha querido es que haya una unidad. Y lo más importante de todo es que tanto flores, las matas y complementarios estemos unidos. Ya en el hotel se procedió a instalar a todo el equipo. La jornada inició con una charla de este señor Germán Villarraga, de Fenalco, Bogotá, que les habló, entre otras, de la importancia de las buenas prácticas del servicio al cliente. ¿Está bien? ¿Un punto entonces positivo para los directivos de Flormacop y toda la gente que está en cabeza de Flormacop? Totalmente. Y está muy bien que hayan pensado en esto. Nota que tienen una necesidad, pero más que una necesidad es una decisión. Entonces, nos buscan, nosotros somos complemento y vuelvo y digo, somos un buen equipo. Y esto va para adelante. Este año pinta muy bien para el sector, para las mismas empresas y todos los afiliados. Son gente maravillosa y nos sentimos como en casa. El tema hoy fue, bueno, en parte servicio al cliente. Un mensaje para toda la gente, para toda la gente de Flormacop y empresarios del país. ¿Cuál sería un tip importante para atender bien a nuestros clientes? Total. Yo dije, podemos hacer un resumen y es, no nos preocupemos tanto por buscar nuevos clientes, sino más bien por mantener los clientes que tenemos y recuperar los que hemos perdido. Ahí hay una parte importante de esas ventas, de ese crecimiento. Entonces, trabajemos en búsqueda de tener y mantener lo que tenemos y consentir. Hay que consentir. El que consiente tiene una relación estable para siempre. Luego, la asamblea se desarrolló en completa calma. El consejo directivo rindió su informe, lo mismo que el comité de apelación, la junta de vigilancia y asesores, tanto jurídico como revisor fiscal. ¿Cómo estuvo el trabajo en ese consejo este año que pasó 2019? Pues la verdad, un poco duro porque no contamos con el respaldo de todos los consejeros, pero con don Alberto tratamos de hacer lo mejor posible. Para la elección del consejo directivo solo se presentó una plancha y fue elegida por unanimidad, al igual que el comité de apelaciones y la junta de vigilancia. ¿Cómo le pareció hoy todo este desarrollo de la asamblea hoy aquí en Melgar? Muy contento, feliz porque salimos de Bogotá en la cooperativa y se ve el puro regreso. Colvivero Nacional se hizo presente a través de su director Jairo Cadavid y resaltó la labor de los asociados de Flor Macop y la importancia de seguir las nuevas tendencias de este negocio. Tuvimos la oportunidad de discutir con los afiliados y cooperados de Flor Macop acerca de las tendencias en el sector de ornamentales, de motivar su participación en las misiones internacionales de colviveros, de participar más activamente y promover la formalización del sector, que es bien importante para seguir consolidando la gremiación nacional de los viveristas de Colombia. Y es que viendo los gráficos y viendo las estadísticas en cuanto a participación de millennials y de dinero, es bastante lo que mueve este gremio en el mundo y que la idea es que Colombia se vuelva muy fuerte en eso, ¿no? Sí, efectivamente por cuenta de las redes sociales, particularmente en un mercado como el de Estados Unidos, los millennials han empezado a comprar muchísimo plantas y vemos que aquí también hay una oportunidad enorme para desarrollar ese sector y por supuesto fortalecer las ventas, la producción nacional de las plantas vivas en el país. Pues Flor Macop es una de las organizaciones representativas del viverismo, de la producción de ornamentales en el país y es una de las organizaciones más estructuradas, más sólidas y pues han hecho una tarea extraordinaria. Este resultado de la convocatoria hoy en esta asamblea demuestra la participación de la gente y el deseo de consolidarse y seguirse proyectando hacia el futuro. Uno de los puntos importantes que se acordó en la asamblea por parte de todos los asociados fue la posibilidad de comprar la bodega que tomaron en arriendo y donde hoy funciona la tienda Flor Macop. Fabulosa, sí porque con otra bodega sí tenemos opción para comprar un lote, que es nuestra principal necesidad. Sí, me parece que era un punto que debíamos dejar acordado ahí en la asamblea, puesto que siempre el Consejo de Administración trata de trabajar y hacer cosas, pero si no tiene el respaldo de la asamblea pues no las puede lograr. Entonces por eso era muy importante dejar concretado este punto que va a ser para mejoras y aprovechamiento de nuestra empresa para que crezca más. Al final, un excelente balance para la empresa. Como siempre, los integrantes disfrutaron de un refrigerio y un excelente almuerzo en el restaurante del mismo hotel. Muy bonito haber venido aquí porque nunca habíamos salido de Bogotá de la cooperativa de nosotros. Bueno, ya fue elegido como presidente del Consejo para este año a trabajar fuerte, ¿no? Toca, toca porque nos toca sacar la cooperativa adelante. Estuvo espectacular porque todo se dio como todos esperábamos. ¿Valió la pena salir del salón de Flor Macop hoy por acá? Correcto, claro que sí. Claro, el cambio fue espectacular. La asamblea me pareció muy chévere y también quiero agradecer a las directivas por la oportunidad y por el esfuerzo que han tomado en organizar algo tan bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!